Hola a todos Hoy es 9 de mayo de 2018 Yo soy... No sé si me pueden escuchar Si me están escuchando, por favor Les pido que me digan si me están escuchando Porque es muy mala conexión Me escuchan, díganme que me escuchan Ok, me escuchan Me escuchan, por favor aquí Me digan si me están escuchando Ok, por favor compartan el video Hoy es 9 de mayo De año 2018 Yo soy Ana Ulema Hernández Matamoro Estoy en La Habana, estoy en La Tampa Hay música detrás porque es el único lugar donde pude conectarme En el día... llevo 24 horas sin aparecer En el día de ayer, 8 de mayo de 2018 Mi casa fue sitiada Fueron primero la seguridad de estado Y la policía Nacional de funcionarios Fueron a mi casa Primero fueron a la casa anterior Donde yo vivía en los oficios Y luego sitiaron mi casa Donde actualmente es mi... Mi... La esencia de mi madre actual Por ese motivo Decidí no aparecer en mi casa Y estuve... De escondida Durante esas 34 horas Porque ellos estaban... Lo que yo no quería era... Que yo interpusiera la demanda O sea, los cargos contra el estado cubano Por expropiación de mi cuerpo Que es una obra Es la obra que traje a la Bienal 00 Una Bienal dependiente Invitada por instar Y Tania Bruguera Que donde... Bueno... Leí por supuesto... Seguramente vieron... No sé... Esto... Esto es la Matrix Esto aquí no... No se sabe mucho que pasaba allá afuera Eh... Esa... Ellos querían impedir por supuesto Que yo fuera realmente hacer la acción Esa obra Que es una... Es una metáfora Es la metáfora de la expropiación Del cuerpo De todos los cubanos Es la expropiación de la dignidad De todos los cubanos Pero... Nos escondimos Y... Logré... Pasar el cerco Que aquí está... Eh... La demanda Por favor compartan... El video Eh... Ha sido... Unas horas súper fuerte Pero bueno... Yo... Ahora voy para mi casa Ya yo hice mi obra Y... Lo más interesante No es ni este live Lo más interesante A veces creo que no es ni siquiera la obra Aunque como artista estoy muy contenta De ir y hacer Un tipo de... De obra Digamos... Eh... Que confronta la calidad Y que cambia la calidad ¿No? Lo más interesante Es lo que... Lo que he pasado En estas 24 horas He estado en los barrios más... Profundos de Cuba No voy a decir lugares No puedo decir donde estuve Eh... La pobreza que hay Es terrible La gente... La gente de verdad pobre Pero les voy a decir a todos que ustedes Como me dijo alguien Una de las personas con la que hoy estoy aquí Y puedo estar conversando con ustedes Porque... La dictadura Controla los medios Pero las calles Son de nosotros Y si yo estoy aquí hablando con ustedes Y si he cruzado el cerco Porque yo vine aquí A hacer algo diferente A saltar el cerco A poner escenas difíciles ¿Ok? Y si yo estoy aquí Es gracias a esa gente A esa calle A la gente del barrio A la gente que de verdad No tiene que comer Yo quisiera que vean la miseria No la gente que tiene un poco de posibilidades No la gente que puede salir de Cuba No, no, no La gente que de verdad está en la oscuridad Eh... Cívica Por decirlo de alguna manera ¿Verdad? Gente a la que hay que devolverle el honor Hay que devolverle... El orgullo Hay que devolverle la dignidad De eso trata también mi obra De la pérdida, de la expropiación De la dignidad humana Y hay que devolverle a hablar con ellos Lo que... He estado hablando con mucha gente Con mucha gente He estado en lugares que no se imaginan Pero estoy muy contenta Porque yo sé Que... Que... Por lo menos el pueblo de verdad Hay una zona de un sector que está... Digamos que es oportunista Digamos que... Que está desmoralizado Y acepta su desmoralización Pero hay un sector Profundo Un sector Un sector Pobre Un sector De mujeres Que tienen que pararlas De comer a los hijos Tienen que inventar todo el tiempo Cuando hablemos con ellos Y hablamos con ellos Eh... Ellos están listos Están listos Una vez que se les da el honor Y es verdad que es hora De que se les pregunta a los cubanos Que quieren No les pregunta No les pregunta Porque saben la respuesta La respuesta es Que nadie los quiere Nadie los quiere Nadie los quiere No esto No aquí Esto no No, 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 no De verdad Marianado para... Marianado para adentro Eh... Tabana para adentro Eh... Los sitios para adentro Donde está el barrio Donde está la gente Donde están los varones Y es como... Y ahí veo a Raudel Escuadrón Patriota Que es mi amigo Es mi hermano Y es como... Les dije yo a ellos Es hora varón De que recuperen el honor Y el orgullo Y eso es lo que hemos estado haciendo La forma en que he operado Quiero hablar con ustedes Eh... Ha sido quizás diferente A como quizás Otras usualmente Eh... Opera la oposición Mi estrategia ha sido No... No entregarme Saltarme los cercos Lo más que puedo Ya no Ya voy para mi casa Gracias a todos por el apoyo Eh... A los que no entiendan mi decisión Se los respeto Pero yo no estoy haciendo nada diferente Yo estoy haciendo Lo mismo que hice antes Lo mismo que hago desde Miami Y estoy aquí haciéndolo Yo vine a traer mis ideas Porque aquí vienen cientos y cientos y miles y miles de cubanos todos los días A ver a su familia en su total derecho En su total libertad Pero hay que venir con algo más que remesas Hay que venir con remesas de dignidad Hay que venir con remesas de libertad Hay que venir con remesas de ideas Hay que venir con remesas de amor Hay que venir con remesas de confianza entre los cubanos ¿Sabes? Decirnos que podemos confiarnos en nosotros No en el estado No en la dictadura Pero que podemos confiar entre nosotros Yo estoy muy cansada Estoy muy agotada He estado... He dormido He estado moviéndome todo el tiempo Voy a volverme para acá Porque es que... Es que... Es que es uno en cada esquina ¿Me entiendes? Me he estado moviendo mucho Eh... Pero estoy contenta Estoy feliz Estoy feliz de estar... Al haber estado con la gente del barrio Estoy feliz de haber hablado con la gente del barrio Ellos... No... No es cuestión de oposición ¿Saben? Es cuestión de que ellos sepan que uno es igual que ellos Que son... Que entendemos Que sabemos lo que la gente quiere Porque somos iguales que ellos Es hora de darle esperanza a esa gente Pero hay que trabajar profundo adentro de los barrios Adentro de los barrios Adentro de los barrios Porque ahí es donde está... Eh... Eh... Señores... Hay una pobreza... Horrible... El país está destruido Está destruido Y de eso habla la obra que yo traje La obra de expropiación Habla de eso Habla de que expropiaron el cuerpo El cuerpo significa que separaron el cuerpo del alma Porque nos quitaron la dignidad Nos quitaron el orgullo Nos quitaron... Eh... Cuando... Cuando el alma y el cuerpo es contradictorio Es decir, cuando tu cuerpo es una cosa Y tus pensamientos son otros Eso es una expropiación En honor a todos los expropiados De bienes materiales Que la mayoría está aquí en Cuba En honor a todo... A todo el exilio ese que expropiaron Sus casas Sus... Propiedades Sus... Y que no era... No era una... No eran solamente las grandes compañías, no Era una bodega Era una peluquería Pero... Más allá de eso La pieza expropiada habla de que Al final la dictadura nos expropió a todos Nos expropió... Eh... Nuestra vida Nuestra vida Nuestra vida Eh... A mí no me importa nada de eso Me importa la gente del barrio Me importa la gente con la que yo hablé Con la que estoy hablando Y cuando me están viendo Porque sé que me van a ver Ellos saben Y quiero decirle a ellos Cuando vean este video Que lo que hablamos Sigue en pie Sigue en pie Sigue en pie Déjame leerles a ustedes Gracias a todos Gracias a Adrián Gracias a Henry Gracias a la gente buena Olvídense de los demás No, no, no Olvídense de... Olvídense de lo que... Del sector podrido No, no, no Vamos a enfocarnos Digamos en... En esa semilla, ¿no? En esa raíz del cambio Que... Que está ahí también Que está bien Que está ahí también Eh... Me ha impactado mucho Lo que he vivido Me ha impactado mucho Lo que he vivido Eh... Voy a... Voy a bloquear a este muchacho Porque... No tiene sentido Que él está ahí Eh... Porque esto es para los que quieren hacer algo Porque los que quieren hacer algo Que se larguen Los que no estén de acuerdo Hagan otra cosa Estoy aquí con mi gente Gracias a Dios Los quiero mucho Estoy aquí con mi gente La gente del barrio Con la gente del barrio Pobre señores Y la gente Que sea quien le da una esperanza Si a quien le da una luz Si a quien le da un camino Va a gustar Hay otro sentido Hay mucho miedo Pero... La gente Para vencer el miedo Tiene que tener una convicción Como la tengo yo Gracias, Yuri Gracias, Sergio Esta es nuestra casa Esta es nuestra gente Esta es nuestra vida Y yo estoy aquí Aquí haciendo lo mismo que hice antes Lo estoy haciendo ahora No le quieren preguntar a la gente Porque ellos saben la respuesta La respuesta es que ellos no tienen la capacidad Tienen la capacidad de sostener un país Y es verdad Es cierto Ellos tienen todo el control Yo ahora voy para mi casa Y yo hago lo que os quieran ¿Ok? Pero no podemos vivir en el miedo todo el tiempo ¿Y sabe por qué estoy contenta? Porque si yo me hubiera quedado en mi casa Sin hacer la musiquita Es terrible Es comunismo Qué lindo Yo me hubiera quedado en mi casa Está bien Pero... Estuve caminando Y caminando Y hablando Y hablando Y hablando Inspirando Lo más que puedo Que no hay nadie Es una jugana más Y yo sé Vaya, ya digo Yo vine aquí a dar una lección Una lección no Vine... Vine a dar una aspiración Vine con mi hora Porque si vienen Vienen las mulas todos los meses Todos los meses Eh... Que está bien Que cada cual Es otra discusión Pero si... Si vienen ellos ¿Por qué no podemos venir? Concargados con nuestras ideas ¿Por qué? Dinero sí, ideas no No estoy de acuerdo Ellos ya perdieron En el momento en punto Que cogen patrullas Y están desviando recursos Para una muchachita Que lo que está haciendo es hacer Ellos perdieron hace mucho tiempo Ellos perdieron Ellos perdieron Ellos lo único que tienen Es la violencia Ellos lo único que tienen Es la fuerza Ellos tienen a la gente La gente vive a pesar de ello El día que la gente comprende eso Que viven a pesar del Estado De hecho paralelo al Estado Pero les decía Que yo vine A dar una... Una lección Y termine siendo... Una lección no Una inspiración Y termine siendo inspirada Inspirada por esa persona Que me dirigió Una persona de barrio Una persona muy pobre Pero muy valiente Que me dijo así mismo La dictadura controla los medios Pero las calles Son de nosotros El barrio es nuestro Nosotros conocemos a nuestra gente Digo Y gracias a eso Gracias a toda la gente A todo ese barrio Gracias a todos Que yo no puedo mencionar Pero Cuando vean este video Le quiero agradecer Toda la protección Que me dieron De verdad Entonces Bueno Fue para mi casa Fue para mi casa Y... Y... Gracias a todos mis amigos Toda la gente que están allá Gracias a... Ellos saben Quienes son Eh... Esto es un barrio Que es el único lugar Que yo me puedo conectar Eh... 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 No es dura Pero aparte Tenemos familia Ajá Exactamente En Arruda Exactamente La familia de nosotros La... Nuestra casa Castro no puede quitar La familia Y hay que... Hay que... Aquí estoy Aquí estoy Conmigo abajo 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 Es el único 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 Porque no puedo ahora leerlo Ustedes Bueno Nada Ok, a ver Aquí está Aquí abajo Abajo Bueno Bueno Bueno, nada Muchas gracias a todos los que han estado conectados Ya para... Ya sabéis dónde funcionar Y bueno Voy para mi casa Ya como los dios Y... Y... Y nada Hablamos más adelante Y... Hay mucha fuerza No leen o escuchen la gente negativa No escuchen 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 Pero escuchen la experiencia La experiencia es que... Que en el mundo se la haga Nada Muchas gracias a todos Que han jugado libre Y los tengo que dejar Bye Y...